Bienvenidos a MySomercar Ya estamos listos amigos y hoy vamos a hacer un gran asado Pero de que se imaginan el asado Vean la bestia que tenemos aquí El asado va a ser de alce amigos Hoy vamos a cocinar alce Vean que grande está Vean la cabezota Está muy muy grande Me lo quise traer en la van amigos Pero no me lo pude traer en la van Me lo traje con magia, me lo traje con los superpoderes Porque no lo pude meter a la van así Nada más, es que está muy grande No cabe, vean las patotas Está demasiado grande Ahora lo vamos a Lo vamos a aderezar No, como crees, no, no, no Es que ahí sale El mismo menú que es para orinar Es para activar el menú para sujetarlo Entonces ahí se veía que está orinando Pero no amigos, vamos a moverlo para acá Ahorita lo vamos a empezar a cocinar Está demasiado grande, no Está muy... Ay, 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 me empieza a hacer desastre Ya aventaste con las patas La parrilla, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya, no te muevas, no te muevas Ya, ahí estás, ya Correcto Y ahora amigos, lo que tenemos que hacer Pues son varias etapas que vamos a tener que hacer Primero, tenemos que hacer unos cortes Unos cortes básicos Pero primero hay que deshabilitar esos superpoderes Porque si no ahorita vamos a empezar a hacer muchos desastres Y tenemos que sacar los cortes Y los sacamos con un hacha, eh No, no necesitamos un cuchillo No, no, no Aquí utilizamos herramientas grandes Vean A ver, a ver, a ver si sale por aquí Poc, ya tenemos uno Vean Órale, ya tenemos dos Órale, salieron otros dos A ver Ay, aquí ya lo le atiné Otro más Eso es A ver, cuántos salen más Cuántos, cuántos, cuántos Necesitamos muchos amigos O sea, parece ser que ya nada más salieron esos A ver Creo que sí, ¿verdad? Ya nada más salieron esos Ya no más No más Con esos es suficiente amigos A ver Ahora sí vamos a tener otra vez el superpoder Para poder sujetarlo y moverlo para acá Lo vamos a hacer a un lado Y miren, ya tenemos acá nuestros cortes Que son los cortes bola, miren Parecen como unos bolillos Es el corte bolillo amigos Ahí tenemos el corte telera Corte pan, pan blando O no sé cómo le llamen en sus países amigos Aquí le dicen bolillo, telera Bueno, el bolillo y la telera son dos cosas diferentes Pero también se le conoce como virote Y por acá tenemos el asador Y el asador funciona con carbón amigos Y entonces necesitamos ir por el carbón Creo que yo lo dejé por acá, ¿verdad? A ver, carbón, carbón Venga para acá Ahora tenemos que encender esto A ver, a ver, a ver ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Hay que se vaya todo, 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 todo Le vamos a poner todo amigos Que se vea hasta el tope Hasta el tope Hasta el tope de carbón Venga, eso es Ya lo tenemos listo Y ahora esto lo vamos a poner por acá Miren, vamos a incinerar los residuos La basura A ver si ya se va A ver si se... Se quemará Yo digo que sí Ya está completamente vacío A ver Ahí está Para que ya se desaparezca la bolsa del carbón Y por aquí tenemos Miren Uno de... ¿Qué será de esto? De los repelentes para mosquitos También que se vaya Ya lo vamos a quemar Es hora de encender también el carbón amigos Pero yo pienso que no vamos a poner la carne Así como está Porque el fuego es demasiado Se nos va a quemar Entonces vamos a esperar A que se retire completamente el fuego Así sucede en la vida real No amigos Enciendes el carbón Y pum Avienta una llamarada bien fuerte Pero tenemos que dejarlo Que se reduzca el nivel Que se reduzca Ya cuando se reduce el nivel Entonces pues ya lo podemos hacer Por mientras Pues vamos a sacar unos cortes de cabeza Amigos Miren Vamos a sacar unos cortes de cuerno A ver si salen A ver Por aquí Pum A la cabeza No, no salen los cortes de cabeza No, cortes de boca tampoco No amigos Vamos a sacar unos cortes de pierna A ver De pierna De pierna Cortes de pierna Tampoco salen No, no salieron de pierna A ver De en medio Si salen más No, ya no salen ¿Verdad? Ya me lo acabé Creo Ya no lo acabamos amigos Tal parecer que sí ¿Verdad? Ya no salieron más A ver Otro Ay carajo Si salió Ahí salió otro Otro más Pero vean Cada que le sacamos uno Se va reduciendo El tamaño Se va reduciendo Se va reduciendo Quién sabe cuántos tenga Pero ya Logramos hacer Otros dos más A ver ¿Cómo está el fuego? ¿Cómo está el fuego? El fuego está bien Sigue Y miren Aquí están los dos Que logramos sacar Dos adicionales Otro más Eso es amigos A ver Ya se apagó El bote de basura Pero esto no se apaga No se apaga Para nada ¿Verdad? Miren Ya quedó con la boca arriba El alce Si se comerá la carne de alce Amigos O Pues es un animal Es este A ver si no nos quemamos Para andar moviendo esto Para acá No ¿Verdad? No, no, no Si se comerá amigos Yo creo que si ¿Verdad? Hay por ahí un video en internet No sé si lo vieron De que le van tomando Un video a un alce Pero está gigantesco Es sorprendido demasiado Son animales muy grandes Realmente Uno cree que son Más pequeños De lo real Pero son animales Grandísimos Son muy altos A ver ¿Cómo quedó esto amigos? Si se fue Uy, uy, uy Ahí todavía está la bolsa La bolsa del carbón A ver ¿Por qué no se quema amigos? Esto se debería de quemar Ya no lo deberíamos de tener A ver Otra vez Un, dos, tres Iniciamos el fuego Y no más No más no No más no se desaparece Pero miren lo que se desapareció Ya fueron las llamas De esta parrilla Entonces amigos Empezamos a cocinar A ver ¿Cuántas van a caber? Yo pienso que si caben unas cuatro A ver Otro por acá No, ahí ya no quedó bien Miren No, no, no A ver El otro Este corte Lo vamos a poner por aquí Ahí está A ver Vamos a checar Vamos a acomodar esto Porque está todo bien desacomodado Ahí está uno Ahí está el otro De aquel lado Y tal parecer Que nada más van a caber Tres amigos Este lo tengo que poner Para acá Miren Ahí está Tres O quizá cuatro Pero bien acomodados Pero no Ya lo vamos a dejar Así en tres Miren Ya tenemos nuestros Tres cortes De carne Para cocinar Esperemos que no se tarde De mucho ¿Cuánto se tardará amigos? A ver ¿Cuál es el proceso? A ver Los especialistas en asados Nuestros amigos de Argentina Nuestros amigos de Uruguay Que son los que hacen más asados Nos pueden decir ¿Cómo diablo se hace esto? Yo nada más sé que se pone de un lado Y nada más es Pum Una vuelta Y tan tan Ya le estamos dando su vuelta Es que no sabemos cuánto dura Ya le estamos dando su vuelta No sé si está muy Muy Precipitado Este asunto De que le estamos dando la vuelta Ya muy pronto Pues quién sabe Ya los voy a dejar así amigos No sabemos si Este ya tiene que cambiar de color Tendría que cambiar de color Vaya ¿Cuántos más tenemos? Tenemos dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Wow Sí que tenemos muchos Este lo vamos a poner de fondo Miren Para verlo aquí Cuando estamos cocinando Para verlo A ver Ahí está Ahí lo tenemos No se vaya a caer con el Satsuma No le vaya a golpear al Satsuma Que de por sí el Satsuma Es un vehículo De tócame, tócame, tócame Pero no me veas ¿O cómo es? Ah, de no me veas O sí me veas Pero no me toques Ja, ja, ja Ya no salen los dichos amigos Es de Veme pero no me toques Algo así, ¿no? Es que es muy delicado el Satsuma Amigos Yo ya me aburrí con el Satsuma De todo se descompone El maldito Satsuma Ya por eso Mis vehículos oficiales Para el Maisomercar Nada más va a ser La van y el camión Ya el Satsuma Lo vamos a tirar al bote ahí Otro día lo vamos a quemar Ya lo vamos a tirar a la basura A ver ¿Y este qué? Ya lo tenemos Todavía no A ver Vamos a adelantar esto amigos Porque si tarda un poco En cocinarse Vamos a poner estos Mejor más cercanos Acá para la parrilla Si tarda en cocinarse Para empezar No sé si A ver, a ver Ahorita checamos Déjenme poner este último Ahí está Ya tenemos uno Miren O estará quemado Se habrá quemado Miren Tiene las huellas De la parrilla Miren Qué bien Pero entonces Ese tiene más de dos vueltas Ese tiene más de una vuelta ¿No? Miren Para que se le hagan esas cosas Deben de tener más vueltas A lo mejor No estoy bien yo con eso A ver Otras más Otras más Otras más Porque tiene las cruces Si tiene cruces Quiere decir Que lo pusieron más de una vez De la misma superficie Vaya A ver Por acá Otro más Ahí ya Y vamos a poner Uno más Uno más Que se cocinen amigos Ya tenemos tres Ahora vamos por otros tres Está un poco tardado el proceso No es tan rápido Pero Si se llegan a hacer Eso es Ya lo tenemos Correcto Bueno pues A ver Estos que parecen como Cemas amigos Estábamos Asando carne Y se convirtió En cemas amigos Quien conozca El pan Que se le llama Cema en México Ya Seguramente Van a dar la razón Van a decir Si ya como parecen Unas cemas Ahí ya tenemos Unas cemas amigos La carne se convirtió En cema Ni modo A ver Estos tres Ya van a estar Un Dos Tres Que se transforme El primero Vamos a tener En total Tres Seis Siete Ocho Vamos a tener ocho Hoy me voy a comer uno Vamos a hacer la prueba Para ver si es cierto Que funciona Miren ya se convirtió Uno Ya se transformó Ya tenemos uno Venga que se convierta El segundo Eso es Ya tenemos dos Y venga El tercero El tercero El tercero El tercero Venga ya que se convierta Allá tendríamos estos dos Fuera Este hace falta Pero en cualquier momento Se va a cambiar de color Por en mientras Vamos a poner los otros dos Miren ya Para terminar con todo el proceso Ahí está uno Y ya tenemos el segundo Ahí lo tenemos Están bien amigos Si tal parecer que están bien Y ahora pues Tenemos que hacer la prueba Para ver si es cierto Que funcionan estos Para ver si es cierto Que nos los podemos comer Miren este ya está Nos vamos a comer El calientito El que acaba de salir O nos comemos otro A ver este Venga 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 Si se puede O no se puede Lo vamos a poder comer O ya se le pasó No si no lo podemos comer Checaron el segundo renglón Que está arriba De que dice Urine Que dice Unger Hunger Hunger Ahí está Ya también se fue a cero Amigos Quiere decir que si es comestible Y si es comestible Amigos Ya hemos comprobado Entonces lo vamos a almacenar Lo vamos a meter al refri Yo pienso que vamos a ponerlo Por acá abajo Ahí está Si lo vamos a tener por acá Ahí lo dejamos Correcto Vámonos por el siguiente Y pues vaya Ya tenemos alimento Miren Tenemos alimento Lo que parece ser una sema Ya tenemos las semas Semas simulator Es que si parecen semas Las semas aquí en México Es un pan amigos Es un pan largo Ah no También parece Como le llaman ese pan En Guerrero Hacen un pan así También alargado Muy bueno Ah ya tiene rato Que no como ese pan Eh Hacen un pan así Alargado Y también No sé como le llamen Ese pan Le voy a preguntar A mis parientes De Guerrero A ver como se llama Ese pan Pero también es muy sabroso Ahí está Otro más Wow Ya llegamos Con otro más Miren Ya tenemos cuatro En refrigeración Ahí está O lo tendríamos Bueno si es el Congelador Vaya es el congelador Entonces está bien Uno más Mientras que se cocinen Esos dos que quedan Ya lo tenemos A ver A ver A ver A ver Uno más Ya esa va a ser nuestra comida Para nuestros próximos días O lo vamos ahí Campechaneando Lo vamos cambiando Dependiendo No Vamos a cerrar ya esto Ya acabamos con todo Y ahora nada más Hay que esperar A que se terminen Estos dos amigos Ahí está ya los dos Los vamos a poner más al centro Son los únicos que quedan Ahí están las brasas Está el carbón Ahora sí le vamos a aplicar Acá el giro El giro de la muerte El giro del Del ¿Qué será amigo? Del cocinado Del asado Ahí está Ya lo tenemos bien Ahí otro poquito Para acá Ahí ya los tenemos Perfecto amigos Miren Ahí está el alce Todavía le podremos sacar O qué pasa si lo cocinamos Completo el alce amigos Igual y si lo podemos Cocinar completo ¿Verdad? Ahorita vemos Ahorita vemos Si lo podemos Cocinar completo Nada más hay que esperar A que se cocinen Estos dos que nos quedan A ver Venga Cocínate Eso es Ya se cocinó Ya se ha transformado En Sema Vaya Si se transformó En Sema Miren Y ahora el otro En Sema El otro que se transforma En Sema Ya tenemos a los dos amigos Y entonces Vamos a almacenarlos Los vamos a llevar Directamente Hacia el congelador No creo que Bueno En la vida real Tendríamos que esperar A que se enfríe Y ya después Lo mandamos al refri Pero aquí miren Directo Directo Nada más falta Que en My Summer Car También se los echa A perder amigos Porque lo mandamos así No 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 O que pasa amigos Si lo metemos caliente Pues yo creo que no pasa nada A la carne no Al refri quien sabe Al refri A la heladera Que le llaman también así En Argentina Y ya lo tenemos Ya está todo amigos Ahora si vamos a cocinar El alce Que les parece Si le prendemos fuego Aquí a esto Y cocinamos el alce Completo A ver A ver si nos sale Un super cortezote Un super pan Una super sema A ver A ver Va a estar un poco difícil Porque ya se nos cayó El tambo este Pero pues la intención Es buena amigos Vamos a cocinar El alce completo A ver Si se podrá O no Pues a ver Vamos a intentarlo A ver Venga Venga Ponte arriba Ponte arriba Ponte arriba Ponte arriba Ponte arriba Arriba Vean 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 Como está Está demasiado grande Este animal Vamos a cocinarlo Amigos Vamos a hacer unos cortes Extremos De alce A ver Otra vez se cayó El bote Esto no se va a poder Amigos No 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 se va a poder O así de lado Si del lado Lo Se podrá Quien sabe No No creo Vean Ya está Se sentó Como si estuviese vivo Ya se sentó Como jirafa Veanlo Ya se aparece Que onda con esto Pues no Creo que no se va a poder Amigos A ver El último intento No El último intento No Ahora le vamos a poner Aquí el bote Simulando que está comiendo No se lo vamos a prender Nada más lo vamos a poner ahí A ver Ahí está tu comida Ay no Ya se va a caer No No se pudo Pues bueno amigos Estos fueron los cortes de alce En my summer car Adiós amigos Chau 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 Chau